Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Duel Links y Gaunt y aquí llegó el por fin del World Championship 2018 Otra oportunidad para poder ir al Mundial y para poder participar, ya dije que esta vez me va a tomar bastante bien De tal tomarme lo en serio, como va a ser la clasificación al principio Así que hoy voy a estar sobre, dentro de una hora y media cuando ponga este vídeo, más o menos quizás un poco antes, quizás un poco más tarde En Twitch, abajo tenéis el link de Twitch, vale, lo voy a poner porque así voy a poder poner el sound request, música Vamos a ir poder haciendo cositas, ya que cuando llegue a esta cosa se va a jugar bastante tiempo, lo voy a hacer en Twitch Para que no haya problemas con la música ni con nada Lo siguiente que os quería decir simplemente es eso, que vayáis a caral cabrones y veáis el este, voy a estar bastante tiempo hoy Por otro lado, Vizia, se me ha pasado lo que son las gemas de este mes, le va a pasar, de acuerdo Porque ya sabéis que estaba la polémica de que Konami no da gemas, bueno Vizia lleva dos meses recopilándolas Y aquí podéis poder ver que este mes ha dado por ahora 10.270 gemas Que Konami no da gemas, bueno pues 10.270, recordad que el mes pasado creo que fueron 6.000 y pico 8.000 o así, si te veis que dan 10.270 y lo tenéis dividido, vale, 200 gemas por el pick up, 500 de la mini caja, 90, bla 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 Entonces pues eso, que bueno, que ya sabéis, que ya os digo La polémica de este, supongo que Vizia querrá seguir recopilándolo, si queréis lo seguiré subiendo Pero bueno, eso de que Konami no da gemas realmente da bastante, simplemente no la gastamos en tonterías Como por ejemplo yo, que como veréis voy a hacer un pack o peri cuando empiece el streaming Así que nada, el vídeo va a ser corto, recordad, en Twitch, abajo, en la descripción, podéis ir Estaremos hace tiempo, o sea que si no podéis entrar ahora, podéis entrar luego más tarde Seguramente estaréis jugando con el MMDK hasta que lleguemos al rango máximo Y podamos descansar, así que un abrazo a todos, nos vemos, adiós Adiós